Hola, ¿cómo están? Espero que bien, felices y contentos. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, y el día de hoy en Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Les tengo, miren, algo para hacerles agua a la boca. Vamos a hacer un chicharrón de pollo, como una opción. Conste, aclaro, no estoy hablando de la receta tradicional de chicharrones que hacemos con el cerdo. Estoy hablando de una opción de cómo hacer chicharrón con pollo para la gente que no puede consumir el cerdo. Entonces, que estemos claros de decir, lo voy a hacer con chucas, ensaladito y todo lo demás, pero que estén claros que no estoy haciendo el vigorón, estoy haciendo chicharrón de pollo con yuca. Así de sencilla. Entonces, vean, aquí tengo agua que estoy calentando, y en ella voy a aprovechar, miren, para escurrir aquí. ¿Por qué hago esto? Porque siempre les digo que los vegetales, todo lo que estén usando, una vez que lo corten y ya lo tengan listo, déjenlos en agua para que se mantengan frescos. Entonces, aquí tengo chucas. Yo tengo chucas y medio, una yuca mediana, la más grande, la otra era pequeña. Pues, usted verá cuánto hace para esta receta. Miren, nosotros generalmente, solo en los supermercados, pero en el mercado uno compra la yuca, 20 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 30 pesos. Depende de lo que uno quiera, ¿verdad? Así es como se compra en Nicaragua, así es como lo trabajamos. Entonces, yo compré 15 pesos de yuca. Era una yuca de regular tamaño y otra más pequeña, y ahí tenía los 15 pesos. Así. ¿Verdad? Vean, entonces, esto es algo que yo acostumbro a hacer que no se hace cuando se pone a cocer la yuca, pero yo lo hago porque el ajo es un coadyuvante o favorece, pues, el que nosotros contrarrestemos las flatulencias o pesadez estomacal. Entonces, yo aprovecho y le pongo, porque ustedes saben que en la yuca hay personas que le cae pesada. Entonces, para evitar eso, les recomiendo el ajito. Eso como opción. No estoy diciendo que es lo que se hace tradicionalmente. Miren que aclaro para que uno estén pegando los gritos al cielo y diciendo cosas que no son. No pongan palabras en mi boca. Y voy a poner la sal. Que a todos nos sobra la sal. Salada yo, cuando algo pasa, fuera de lo normal, fuera del control, salado que mira. Entonces, miren, ya ahí ya tengo listo eso. ¿Con qué voy ahora? Voy a apartar aquí esto y vamos a trabajar lo que es el marinado del pollo. Bueno, entonces, mientras voy sacando esto, chicos, si me dan la lista de los ingredientes para la yuca. Ahora la voy a tapar. Aquí vamos. Entonces, necesitamos para la yuca cocida, dos libras de yuca, que es más o menos la cantidad que yo tenía. Agua suficiente, cuatro dientes de ajo y sal. El ajo se los dejo, ya saben, opcional. Es decir, si no lo quieren poner, no lo pongan, pero miren, les va a favorecer bastante para la pesadez, para la flatulencia. Bien. Entonces, en este punto, tengo esto es pollo, muslos de pollo, con su piel, sin el hueso. Voy a rallarle un poco de cebolla. Miren. Un poco de cebolla. Eso es según gusto. Vérese para allá, mi muchachita, hágame caso. Aquí me quedó más, aquí me quedó más, que nada se pierda. Y le vamos a agregar ajo. Puede ser rallado, puede ser así, picadito como lo tengo yo, va haciendo cosa de gusto. Le vamos a poner pimienta, porque hay que saborizar bien. Ya saben que estamos haciendo chicharrón de pollo, rico. Ah, chicharrón de pollo, rico. Le va a encantar. Fácil, práctico y delicioso. Y, por supuesto, le vamos a poner su salita. Ahora, el pollo lo tenía con un poquito de achiote. Solo, apenas achiotado. Apenas. Bueno. Ya que ponga ahí la sal suficiente, vamos al proceso de la mezcolanza. Miren, le vamos a dar unos minutitos ahí que repose el marinado para que agarre buen sabor. Por ejemplo, aquí si ustedes quisieran, como esta no es la receta original, digamos, de cerdo, este es con pollo, podría agregarle algo así como orégano, que me encanta el orégano. Pero, igual lo dejan así nomás y queda siempre delicioso, porque el pollo tiene una gran virtud. Es una proteína, no solo fácil de cocinar, sino también que es una proteína con un gran sabor. Es que, es pollo, ¿saben qué? Es pollo rico. ¿Está? Bueno. El sabor rico de Nicaragua. Yo lo tengo ahí. Quiero asegurarme, no voy a hacer que me quede uno más salado que el otro chiva. Chivó la bola. Y lo que hago es taparlo. Miren qué fácil, qué rápido que vamos. Esto lo voy a tener aquí por mientras. No me queda mucho espacio. Entonces hay que cuidarse ahí. Vamos a poner esto por aquí. Y, mis amores, vámonos a la lista de ingredientes de lo que es el chicharrón de pollo ahorita rápidamente. A ver si nos ponemos ahí. Correcto. Necesitamos una y media libra de muslos deshuesados o pechuga, si usted prefiere pechuga. Que tengan la piel porque vamos a simular el chicharrón. Media cabeza de ajo rallado, una cucharadita de cebolla rallada, pimienta y sal. Y también vamos a necesitar, que ya van a ver para qué, dos tazas de harina de trigo, suficiente aceite. Eso sería, digamos, en términos generales, lo que vamos a necesitar el día de hoy. ¿Verdad? Bueno, nos vamos a dar un corte comercial y ya pues. Aquí me estoy prepiando. Vean, voy a hacer una cobertura de harina de trigo en el pollo para lograr la crocancia característica del chicharrón. Es decir, lo tostadito. Claro. El crunch. Entonces, con mi harina espigadorada, que es la que yo siempre uso, voy a trabajar esto. Recomendaciones para no ser chanchadales. ¿Saben que usan harina y toda la cocina se llena? Una de las cosas que uno debe hacer cuando cocina es cuidar la higiene, cuidar el orden. No hay para qué dejar todo regado, todo sucio. Qué desagradable eso. Entonces, vean, qué regañadita también. Oiganme, voy a poner aquí harina. ¿Qué andará? Voy a echar un poco ahí. Esta es todo uso. También pueden usarla suave, que es la que usa en pastelería. Le va bien. No pasa nada. Y si requiero más, luego le pongo. Voy a aprovechar en esta bolsita para ir colocando piezas de pollo. Miren. Van a ver que aquí me voy a ahorrar mucho problema. Estos son los muslos cortados a mitad, manteniendo su piel, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es sencillo. Vean. Ya que está ahí, juiki, juiki, juaca, juaca. A remover. ¿Esta te la sabías, Memo? ¿Esta técnica te la sabías? No. A ver si Davidito me regala un platito de los planos, de los grandes. Gracias, David. Miren, ahí ya lo tengo bien, bien untadito. Entonces, ya estoy calentando aceite. Porque aquí todo es balazo. Era de los planos, pero está bien. Está bien, corazón. Está bien. No pasa nada. Sacamos, sacudimos. Miren qué bonito. Y está totalmente cubierto. Lo mismo aquí. Si ven algún ladito que le falta, aprovechan y lo untan, ¿verdad? Si acaso se diera el caso. Si acaso se diera el caso, yo le hago casos. Entonces, bueno, miren, y se acabó toda esa regadera. No quiere decir que no se le va a correr algo, que no puede pasar. Claro que sí, pero es mucho menos que cuando lo hace pasando a panas y panas y panas y panas. Miren. Muy bien. Entonces, por aquí ya está hirviendo la yuca. ¿No se ve, muchachos? ¿Se ve? Miren qué bonita que está la yuca. ¿Ya qué quiere? Esperemos que reviente. ¿Ya saben qué de las...? ¿Quién puede ahí hacer la tomita? Ninguno. Lo que pasa es que esta es ya más alta, entonces estoy obligada a hacerlo ahí. No hay de otra. Miren. Oh, oh, no lo cerré. Ahí va. Hago lo mismo con lo que sigue. Bueno. ¿Tú irás acercado, chavalo? Vení, hombre. Ya, ah, bueno. Vení, hombre. Entonces, vean. Ya saben que yo tengo problemas con mi manito. A veces me traicionan estas bandidas. Yo creo que el aceite ya está en punto, fíjense. No, una nadita le faltó. ¿Cuál es la seña? Nosotros en Nicaragua no usamos termómetro para medir la temperatura de los aceites o las cosas que estamos haciendo. Todo es a ojo y sabiduría popular. Entonces, cuando el aceite empieza a bailar un poquito, a moverse, ya saben, ya está en punto. Miren qué cosa más rica. Y aquí voy en una ida y dos mandados. Miren. Entonces, quiero ver. Ah, sí, ya se está moviendo. Vení, papito. Miren. Qué bonito. Se me olvidó pedir la llamada. Ah, últimamente estoy desmemoriada. Con la piel hacia abajo. Les recomiendo. ¿Verdad? Para que les quede rico, delicioso. Miren. Qué emoción. Vamos a hacer chicharrón de pollo con yuca. Conste que esto no es el vigorón. Lo vuelvo a repetir. No me vayan a confundir las cosas. Yo soy muy clara en eso. No revuelvo el cebo con la manteca porque lo tradicional se respeta, jodido. ¿Verdad, muchachos? Se respeta. Muy bien. Sigo aquí en la cocinadera y voy a hacer las últimas piezas de pollo. Pasarlas por harina. Que esto se lleva solo unos minutitos. ¿Oyeron lo que es el proceso de fritura? Entonces, va a ser muy, muy rápido. Miren qué bonito. Me encanta. Y aquí ya que se vayan todos. Bueno, aquí vamos. Sello para que no se me salga el polvillo. Fácil, práctico. Si no tienen este tipo de bolsa, el cirromético puede ser estas bolsas para alimentos que venden en los mercados. Cuestan cinco cortos, son bastante resistentes, son gruesesitas. Ustedes piden bolsas para alimentos, hay de cinco libras, de diez libras, de veinticinco libras. Pues, lógicamente, voy a pedir una pequeña, ¿verdad? Y voy viendo por aquí cómo va la fritura. Voy a bajar un poquito la llama. Ahí vamos. Fuego medio. A este lo voy a bajar un poquito porque está arribita del medio. Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. ¿Ya ves la maturrenga? Estoy balazo ahorita, miren. Si quieren llamar, es momento. Voy, mientras se termina de cocinar el pollo y la yuca, a recibir llamaditas. Así que si me quieren llamar, ¿ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? Vamos a ver cómo va el pollito. Les cuento que yo voy a hacer una ensalada de repollo. Ya tengo el repollo cortado y lo tengo, además, curado. Dicen las abuelas, ¿verdad? El curado se refiere a quitarle cualquier bacteria o organismo que no deba estar ahí. Y para ello lo ponen en suficiente agua. Una vez cortado, le agregan para esta porción que estoy haciendo yo, casi medio repollo. Le agregan el agua que lo cubra y luego unas dos cucharadas de vinagre de quineo o vinagre que tenga. Así que no se preocupe por eso. Bueno, aquí tengo el repollo, pues con el tomate y con el pepino. Todo esto está previamente lavado, ¿verdad? Hay que trabajar con aseo, con orden. Miren. Y pareciera que acabo de pasar por harina algo, ¿verdad? Todo limpito y en orden. Y cuando yo me voy, esto también queda en orden. Fíjense ustedes. Voy a cortar en media luna el... Bueno, voy a hacerlo más pequeño. Está muy grande este. Voy a pasarle aquí al centro y voy a aprovechar para sacar dos tantos de un mismo tenor. ¿Verdad? Y esa polla debe estar. Quiero ver. Un poquito le falta para que agarre lo crocante. Siempre cuiden la llama, que no esté muy alta ni muy baja. Casi fuego medio. Y luego le van a bajar un poquito a fuego moderado. Bueno, ponemos los ingredientes de la ensalada, chicos. Para que vayan leyendo nuestros amigos televidentes y ya saben que si quieren llamar pueden hacerlo. Tenemos la lista. Entonces, para la ensalada de repollo necesitamos dos tazas de repollo picado, que es lo que ya vieron ustedes que tengo yo aquí. Necesitamos dos tomates, necesitamos trozos de pepino. Un trozo de pepino. Aquí es lo que yo delineaba. Un trozo de zanahoria, un trozo de cebolla. Un cuarto taza de vinagre de vinagre o el que tenga pimienta y sal. Si no quiere pimienta, pues chile. Yo tengo problemas con esta tabla. Porque está hundida al centro y no puedo cortar. Desde febrero le estoy pidiendo de regalito al canal que me cambie esta tabla. Pero nada, que me hacen caso, vieron. Desde febrero. ¿Será que estoy esperando como regalo de Navidad eso? Por lo menos tengo esperanza, ¿verdad? Bueno, entonces. Cantidad de vegetales, ustedes lo van viendo, oyeron. Vamos a agregar zanahoria. Aquí nomás. Creo que se va queriendo. Entonces, vean. Zanahoria rallada. Mejor aquí. Este rallador bandido. Como que no tiene filo. Y aquí me faltaría el tomatito. Déjenme que hay que cuidar el chicharrón. Que no se nos vaya a quemar. Que agarre el tostadito. Todo debe llevar su tiempo, así que no se maten por eso. ¿Verdad? Mientras tanto, bueno. Después echo yo el resto del pollo. Miren. Tiene más filo mis dientes que este rallador. ¿No les ha pasado que tiene un utensilio de cocina que es más regañado, más tentado? Ah. Bueno. Miren. Ahí voy, ¿qué quiero yo? Y voy a ponerle tomate, evidentemente. Ya saben. Pegadito al cuadril cuando vayan a sacar la cabecita del tomate. Miren qué balazo que vamos. Ya prácticamente aquí, ya casi que tenemos la ensalada, solo me falta la cebolla. Después del tomate. ¿Verdad? Entonces. Cuadrito, rodajas, lo que más le guste. Lo voy a hacer en cuadrito. ¿Saben por qué lo voy a hacer en cuadrito? Por bandidencia. Porque si lo hace en cuadrito, es como la multiplicación de los panes. Se ve más. Anda por todos lados. Huele a chicharrón. Ahora sí, ¿verdad, muchachos? Huele, huele. ¡Ay, huele rico! ¡Me encanta! Armando está sufriendo. Aquí me llevan al bote y al miado. Ángelo me lleva al bote y al miado. Y ahora vamos, vamos al otro corte casi. Espérense que termino de picar el tomate. Y ya nos vamos. Espérense. Solo quiero la picada de la cebollita. Y prácticamente tengo lista la ensalada. Solo de ponerle sal, vinagre y pimienta o chile, como les decía, si ustedes prefieren. Ya van siendo cosas de gusto. Entonces, vean. Ahí vamos. Los cuantos me quedan grandes. Cebollita. Y nos vamos a la sal, la pimienta y el vinagre nada más. Que ya les di las cantidades. Nos vamos a un corte comercial. Y ya vuelvo. Aquí estoy ya lista con la ensalada. Ya está listo la primera parte del chicharrón. Miren. ¿Ya vieron qué divino? ¿Qué divino? Se ve maravilloso. Huele a chicharrón. Esto lo voy a hacer con la manito que es más rápido. Miren. Ya que se vaya cocinando. Subo nuevamente un poco la llama porque ya lo había bajado para el proceso de tostado, como les dije. Y ya lo tengo ahí. Mientras, como ya estoy en la despedida, chicos, voy sacando la yuquita. Y voy a colocarla aquí, miren. Recién cocidita. Reventadita, miren. Madre mía, antígima. Ahí se me fue agüita. Vamos a sacarla. Tengo hojitas de almendro que antes se usaba también para servir el vigorón. No solo la hoja de plátano, también la de almendro. Y, ¿qué me falta, chicos? Ya, ya, esto. El chicharrón. ¿Está? Chicharrón. Chicharrón. Ya baja un poquito la temperatura. Se lo voy a poner ahí al lado para que se vea bien. Con tres trozos. Ya saben que los muslos los cortan en dos porciones. Si son muy grandes, en tres. Pues porque va dependiendo del tamaño. Ya estamos prácticamente en el cierre. Limpio aquí porque, como les dije, no me gusta la suciedad. Y vamos a poner finalmente el repollito. ¿Con qué lo ponemos? Ya para despedirnos. Vean. Aquí viene la ensaladita. ¡Qué cosa más rica! En serio. Vean. Vuelvo y repito hasta la saciedad para que no se confundan. Esto no es el vigorón. Esto es chicharrón de pollo con yuca. Que es diferente. ¿Verdad? No estoy diciendo que sea nuestro tradicional vigorón. Mis amores. Con el calor propio de la cocina. Con la alegría de haberles participado de esta receta. Que yo sé que les va a encantar. Los va a sacar de clavo. Soy María Esther. La reina del sabor nicaragüense. Y esto, sin lugar a dudas. No hay otro igual. Es Cocinando con María Esther. El programa que vos tenés que ver. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!